Otro de los sectores que tuvo reuniones hoy fue la CGT, de hecho una mesa chica que se desarrolló en la sede de la UOCRA, el Gremio de los Trabajadores de la Construcción, permitió incorporar a Hugo Moyano, allí lo estás viendo, el líder de los trabajadores camioneros, pero también de Octavio Arguello, que de hecho Arguello es quien ocupa el lugar en el triunvirato que dejó vacante la renuncia de otro camionero, de Pablo Moyano, y allí se trataron varios temas, básicamente la estrategia que va a desarrollar la central sindical en las negociaciones que esperan tener, o por lo menos algunas conversaciones con la Casa Rosada. Hasta ahora la central sindical ha puesto en stand-by en otro plano la posibilidad de ir a alguna medida de fuerza. Hemos tenido dos medidas de fuerza en el año, así que creo que siempre está eso, está en la posibilidad de ser, pero bueno, hoy por hoy estamos a fin de año que dialogar y después del diálogo, si no hay una respuesta, seguramente va a haber más medidas de fuerza. Yo creo que una CGT que tiene que estar en el sentido que tiene que ser, tenemos que hablar, hay que agotar las instancias y bueno, después cuando uno agota las instancias, claramente no el paro por una medida en sí mismo, sino un paro que tenga algún resultado y el acompañamiento a toda la sociedad. ¿Qué puede decir de la salida de Pablo Moyano? ¿A qué se debió? No, es una decisión del compañero, pero el gremio sigue estando dentro de la CGT, ¿no?